...producción deportiva en la radio pública para vivir en el mundial como en ningún otro lado. Vamos a catar todos los sabores de yerba, la cumbrecita, clásica, limón, venta, burrito, manzanilla. La cumbrecita siempre es un golazo. Sale jugando Jules por la derecha, aquí viene haciéndose el balón Tomás Miula. Juega para Nabry, mete la diagonal a lo Messi, toca hacia el medio para Kimmich. La juega para Gundogan, abre para Rao. Va a venir el centro, centro Jules, el arquero, está el rebote, Gundogan, no puede Miula, rechaza a Tanaka. La pelota es de Kimmich, va con Ramos otra vez en centro, arriba de cabeza Itacura. Para sacar y rechazar, empieza a acercarse el equipo Teutón, doctor. Ya ahora la diferencia es a favor de Alemania, está dominando hace varios minutos, probó de media distancia, le ha pisado el área, ya aparece Gundogan, porque aparece Nabry, porque se mueve mucho Havertz. Le cede por ratos el balón a Japón, que intenta ser mucho más vertical. Alemania domina, ojo, igual con Japón. La tiene justamente el equipo Nipón por la izquierda. Hay falta de cubo, que la verdad que es imposible pasar a Rudiger. Con el físico que tiene y la elasticidad. Pero Rudiger, recién cuando lo toma el jugador de Japón, cuando choca ahí, está muy bueno. Lo aprendió en Titanes en el ring, porque apenas lo tocaron pegó la vuelta. Ah, hizo la... Sí, sí, la llave. Exactamente. La hizo espectacular. Una doble en él. Son las pelotas que la tiene Kimmich, juega hacia atrás. Ahí viene Gundogan, buscando a Jules por la derecha. La tiene Jules, enorme físico, el del alemán, lateral derecho. Del conjunto tetracampeón del mundo. Ahí está Jules, la pisa, va hacia el medio, algo ancho de caderas. La pelota para Rudiger, juega con Slotterbeck. Otra vez para Rudiger. Más atrás para el arquero Manuel Noa. Enorme arquero, gran capitán y referente de este equipo. Slotterbeck, por la izquierda, Raum. Unos metros más adelante, Musiala. Sin embargo, vuelve con Slotterbeck. Juega cortito por el medio para Rudiger. Antonio Rudiger va buscando ahora el mejor perfil de Jules. Saliendo por la derecha. Se viene el tanque alemán. Se viene el German. Teutón. Juegan por afuera. Thomas Müller con la pelota. Cercan Abri. Por el medio Kimmich. Kimmich abre para Raum. Se ve en telena y está el primero, está el primero, está el primero, está el primero. Raum. Al final, al final. No, no dice que no. Sí, que sí. La segunda, la segunda. Así que no, que no, que sí. Hay penal ahora, sí. En la primera, no. En la segunda, sí. Penal, penal, penal. Quedó muy sentido en su cadera Raum. El arquero gonda hasta aquí la figura. Se lo lleva por delante. Infracción. Y tiro desde los 12 pasos por 31 minutos. De juego. El penal para Alemania. El tiro cruzado. La va a buscar. Muy bueno el pase largo. Puede ser que en la primera también lo haya tocado con el pie abajo. Eso también. Ahora, gran pase Kimmich, eh. El pase largo, en profundidad, cuando lo va a buscar. En la primera. Hay dos veces penales. Sí, lo que ocurre es que en la primera puede quedar dudas. En la segunda, se termina trastabilizando y se lo lleva puesto. Es decir, que en la segunda no me queda duda. Quizás en la primera. ¿En la primera no lo duda? También, también. Pero podría llegar a quedar alguna duda. Como para chequear con el bar. Pero en la segunda se lo lleva puesto. El equipo alemán con la oportunidad en los pies de Gundogan. Es penales, dice. Sí, sí, es. Es japonés porque no lo entienden. Ah, claro. Está hablando en inglés y el árbitro seguramente... Es penales, decía, ¿no? Va a venir el tiro. Pasos para el conjunto alemán. Atención con Gonda. Después una fichita al arquero japonés, doctor. Me gustó en un par de apariciones que estuvo en esta mañana. Después, ¿no? De fútbol. Ante Gundogan, el hombre del pancho está en el cero, ¿eh? Atención. El árbitro Salvador Eño Carranza marcando la distancia, ¿no? Ah, y se confirmó el penal, por eso el grito. Así es, marcando la distancia, pero tampoco no hubo amonetado. No hubo amonetado a Bonda, ¿eh? Atención con el tiro de los dos espacios. ¡Gol! 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 ¡Alemán! Gol de Alemania, el Gundogan de penal. Cuando se juegan 32 y medio del primer tiempo. Arriba el tetracampeón. Desde los 12 pasos. Gundogan. Y cae Gundogan. Abriendo el marcador, Alemania 1. Japón 0. Excelentemente ejecutado, porque se coloca para un perfil, amaga, a ponerla contra el palo izquierdo del arquero y lo mete hacia el medio. Una vez ve que se mueve el arquero hacia la izquierda y automáticamente la mete en el medio, tranquilo, para definir y poner a Alemania. En el mejor momento del equipo, en el mejor momento del equipo alemán, convierte el gol de penal. Creo que no hay discusión al respecto. Alemania le gana a Japón 1 a 0 y le está ganando bien ahora. Maneja la pelota Japón con el capitán Yoshida. Abren para Itakuna. Juega con Mitoma. Ahí está, se viene el resistimiento ingresado. La mete en el área. Otra vez. Sí, señor Asano. Gol. 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 De Japón. Bitona por la izquierda. Combinación con el recientemente ingresado Minamino. Asano al medio para Asano que había tenido dos o tres chances. El arquero en primera instancia. Noia. Salvando la caída del arco pero en el rebote Asano la metió. El sol sale para Japón. El sol naciente en los pies de Asano. Tras una atajada de Neuer y en el rebote Asano para meterla bien adentro. En última instancia el 8. Doan me dice. Claro es que sí. Doan. Doan apareció para empujarla. Doan para marcar. Asano junto a él. No pudo meterla porque no y hermanoteó. Y Asano en última instancia le da el empate a Japón. Empate por el que había hecho mucho el equipo de Nipón en los últimos minutos. Había crecido mucho en el partido. Y ahora. Y ahora. Ahora. Alemania y Japón en el International Khalifa. Empatan 1 a 1. Con la 8. El que lo convirtió fue Doan. Porque había tenido una chance hace un par de minutos. Porque los cambios le hicieron mejor a Japón que a Alemania. Porque a pesar de aquel que se pierde la cantidad de veces que llegó a Alemania. Recuerden hace un ratito nomás el tiro en el palo. No pasó hace tanto tiempo. Ese tiro en el palo. Y las dos tapadas de Gonda. No pasó hace mucho. Lo cierto es que Japón con los cambios se acomodó. Y vaya que vino desde el banco de suplentes también el gol de Doan. Que termina convirtiendo. Lo decíamos. Ojo que merecía más Alemania. Japón estaba a distancia. La diferencia era mínima. Esto es fútbol. Por eso en el andar del partido. Si no definiste. Pueden empatar. Japón se lo empata. Igual falta mucho todavía. Y mañana la radio pública estará presente con las transmisiones en este mundial. Ya me lo cuenta. Se viene a Asano en el área. No quiere ganar Japón. Lo gana Japón. Lo gana Japón. Lo gana Japón. Asano gol. Asano gol. Asano gol. Asano gol. 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 De Japón. Asano gol. Asano gol. Entró con enjundia. Entró con enjundia. Entró con actitud. Entró con el arco entre ceja y ceja. Había tenido una. Había tenido dos. En la tercera. Es la vencida. Dijo Asano. Por derecha. Con un remate alto. Bate a Naya. Para poner el segundo para Japón. Bata caso. En el mundial. Japón le gana a Alemania. Hizo las cosas bien. El conjunto nipón. Pelota que nació en un tiro libre. Una habilitación enorme. Bien habilitado Asano para mí. Para definir. Se murió. Se durmió. Quiero decir. Slotermack. Y aprovechó el delantero japonés. Para con un remate vencer la resistencia de Neuer. Japón 2. Alemania 1. Kazaka número 18. Asano. Y ya sacaron del medio. Y gana Japón 2 a 1. Y vale. Y ahora. Y ahora. Cuando decíamos los tiempos de los técnicos. Las decisiones. Los cambios. Inteligentísimo. El técnico de Japón. Le ha sacado lo mejor que tenía Alemania. Ha acertado con los cambios. Lo hizo bien. Igual todavía el partido no terminó. Falta mucho para lo que es Alemania. Que es un león dormido. Que es un león que acecha. Que es un león borado. Que no puede tolerar. Que Japón se lo lleve por delante. Pero Japón gana bien. Por lo hecho en el segundo tiempo. Por los cambios realizados. Por las acciones. Que desde el banco llegaron. A manos del técnico Liponi. Que también resaltó el doctor Centra. Japón pasó a ganar el partido. Y ahora Alemania quiere. Con 5 minutos para el final. Llegar al empate. Tiene el centro al punto del penal. Arriba. No puede. Le queda a Gotts el rebote. Traban todos. Queda la pelota bollando. Para que la reviente. Josida. El hombre del Yanke. 0-4. Y capital. La saca fuera del terreno. La terapia para Alemania. Frigorífico Fura. Atención a restaurantes, hoteles y catering. Fura la mejor carne argentina. Amgo. La terapia. infe. Atención a restaurantes, hoteles y catering. Unip offended. Por la click Foreign common啦 assets. Gracias.